El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Pero nos va a decir si es cierto o no Tiene un nuevo tema como solista Lleva por título infierno Y a mi particularmente me gustó Así que busquenlo en Youtube Para que sientan esa energía Con nosotros Horacio Blanco Muchísimas gracias Y lo de gritar Es por desorden público Obviamente Yo me imagino que absolutamente todos Nuestros televidentes al menos te asocian Inmediatamente con desorden público Pero qué pasó allí Porque a mi me parece Que Desorden es una banda Que está súper consolidada Que todo el mundo la conoce Por lo menos en Venezuela Y en otras partes del mundo también ¿Por qué esta iniciativa De lanzarte como solista? Inquietud creativa Básicamente por ahí pasan las cosas Con desorden hay una estética Que está muy clara Hay una narrativa Un estilo de letra Unas temáticas Que forman parte del discurso desordenado Y bueno yo quiero hacer otras cosas Probar otras sonoridades Escucharme junto a otros músicos Escribir sobre otras cosas Y entonces bueno Ahí me la jugué Esto nació en tiempo pandémico Ahí viendo pa'l techo en la casa Entre aburrido y volviéndome loco Y empecé a componer canciones Me di cuenta que algunas de ellas Ya estaban Sí, me estaban hablando De otra cosa Y aunque desorden Ya que tú has traído El comentario Querida Melisa Aunque desorden Sí, por supuesto Que es una banda Que tiene muchos años Vamos pa' 39 años O sea que los 40 Están a voltear la página Aunque es un proyecto Que además está En muy buena salud Y que tiene muchísimo trabajo Pues yo me juego la carta De hacer un disco solista Mi álbum Se llamará Otras distorsiones Y el primer sencillo Es este que se llama Infierno Pero porque eres tan buen Comunicador social Lo que intentabas Era tumbarme Mi segunda pregunta Y precisamente es eso Hoy usamos como excusa Infierno Pero queremos también Que nos adelantes Que incluyes En esta producción Si te vas más Hacia los rockeros Que otros géneros Exploras Yo diría que este Es un álbum De rock alternativo Venezolano Yo creo que Con esa etiqueta Que viene siendo Un poco ambigua En el sentido Que sabe Cuáles son los límites Del rock alternativo Es difícil De dibujar En una frontera Pero por ahí Yo creo que Se podría circunscribir Y de qué temáticas Hablo Mira Hablo desde Visiones críticas Del uso y abuso De redes sociales Doy mis posiciones En torno A la inteligencia artificial De construyo La imagen Del macho Latinoamericano En una canción Llamada Macho Alfa Hablo de relaciones Homosexuales En el caso De Sin Alma Me meto En este Mundo De pasiones Transgresoras Como lo hago En el caso De Infierno Hablo En una canción Llamada Tiempos De como A mi edad Veo el paso De los años Hay muchas cosas A las que me atrevo A hablar Y a eso Me refería Cuando te digo Que con desorden Sabe Desorden Es una Banda De contenidos Sociales Eso es así Siempre Bueno Ustedes Cuando Antes de que yo Entrara Que estaba ahí Esperándole Hablaron de Ayacayó De políticos Paralíticos Hablaron de las Temáticas Que son Desordenadas Yo aquí Me doy El chance De mostrar Visiones Más Más íntimas Personales Lo que pasa Es que yo siento O sea Si te soy Completamente Sincera Ahora que me Lo explicas Creo que es verdad Justamente ese Punto De la temática Porque obviamente A lo mejor El tema Infierno No pega con Desorden Por la temática Pero uno Lo escucha Y desorden Público Al final Es Horacio Blanco Es esa voz ¿Entiendes? Cuidado con eso Melisa No 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 Pero Obviamente Obviamente Hay muchos Hay muchos Importantes Dentro de Desorden Pero Uno Quien Escucha Es la voz Bueno Ahí hay un punto Obviamente Pues Mi voz Tiene Determinadas Características En su timbre Que bueno Que si Dices Ah mira Este es el mismo Pana Que estaba aquí Claro Y como me escapo De eso No puedo No puedo Cambiar la voz Porque es la única Que tengo Pero Pero aquí Justamente Creo que Bien por la estética Musical Bien por el contenido Poético Pues si me doy Esa chance De Y estaba viendo Justamente el video Que es el que tenían Atrás Y le dije Que me gustó Bastante Porque Tiene un aura Además un look Completamente diferente A lo que se está haciendo Hoy en día Eso es Yo quiero nadar Contracorriente Con esto No digo Primero porque Déjame darte mi perspectiva A ver Tiene una estética Tipo Transpointing O algo así Uno se transporta Justamente A los años 90 Y otra Y otra Que la chica Que es la protagonista Que es la que hace O la protagonista De este infierno Digamos No tiene ese prototipo De belleza Que uno ve Hoy en día A lo mejor Si tiene un prototipo De belleza rockera Que era de los 90 O de los O de principios Del 2000 Pero no El de hoy en día Que a lo mejor Es una chica Como Kim Kardashian No sé Ok Bueno Yo siento que Aquí yo Estéticamente Me juego Ir En la vía contraria Porque Las grandes tendencias De lo que está pasando En lo muy Popular venezolano Lo vimos Pues Ustedes lo estaban mostrando Ahí en En estos sketches Estos pedacitos De los Primes Pepsi Nada va para este lado Todo es como Muy en esa En ese discurso Pues de Sabes Lo comercial Bueno Es que no sé ni cómo definirlo Creo que está claro El mainstream Y entonces bueno Yo creo que Este terreno Necesita Más propuestas Si nosotros creemos Que la música venezolana Es amplia Si nosotros creemos Que debería haber Más espacio Para tendencias alternativas Tenemos que hacer cosas Tenemos que hacerlas Pero total Y de hecho ahorita Comentábamos Justamente acerca De la edición Número 11 De los premios Pepsi Music Y caramba Durante 39 años En desorden público Han sembrado Y han aportado muchísimo En lo que se refiere Al ska Entre otros géneros Porque no se han dedicado Exclusivamente a eso Cómo evalúa Hoy por hoy Horacio Blanco La salud De la música Venezolana De la música Hecha en nuestro país Me parece que hay cosas Extraordinariamente buenas Pasando Y en muchos géneros Mira que yo Tengo muchos años En este medio Y conozco a salseros Folcloristas Gaiteros Conozco gente De la electrónica Conozco gente Del heavy metal Conozco un poco de gente Menos mal Que soy pana De todo ese montón De artistas Y creo que hay Mucho Mucho nivel Mucha calidad Mucha experimentación Y bueno ¿Qué nos queda Para que nos visualicemos? Hacer las mejores cosas Posibles Bueno yo siento Que a lo mejor El Horacio Blanco Que comenzó Con desorden No es el mismo Que está hoy en día Pero dime tú En qué ha cambiado En qué cambia Esa figura Que siempre ha sido Centro de una banda Importante En nuestro país Y ahora Está como solista Bueno Es que Bueno es la evolución Natural de cualquier Ser humano No sé Hay una esencia Que se debería Mantener coherentemente A lo largo de tu vida Porque eres tú Pero bueno claro Las visiones del mundo Van cambiando La experiencia Te va dando herramientas Para crear otras cosas Y bueno Yo siento que era El momento De experimentar Con un proyecto Solista Que aquí está En diciembre Sale mi disco Otras distorsiones Y ya pueden chequearse El infierno En las plataformas digitales En Youtube Me encanta la contundencia Con la que Haber el infierno ¿Y Capel y Daniel Siguen en Desorden? Claro Ahí seguimos todos En Desorden ¿Y qué dicen ellos De esta faceta Como solista? Bueno Me mandaron comentarios Muy bonitos Muy halagüeños De esta canción Y bueno Me siento fino Epa Yo no soy el primero En Desorden Que hacen discos solistas Por si acaso Ya por ahí No sé Que tú debes recordar A Papashanti Ah claro Daner era uno De los fundadores De Papashanti Por ejemplo Con Paparazzi Recientemente Oscarero lanzó Su disco solista O sea creo que Esto es una licencia Que los músicos Podemos darnos En cualquier momento Cuando tenemos Las intenciones creativas Una interrogante Muy cortica Porque ya nos están Haciendo sueñas Para ir al corte ¿Un nuevo junte Con Elisa Vegas ¿Para cuándo? Casualmente Hoy estuve chateándome Con ella Y vamos a ver Qué cosas pasan De cualquier manera Como tenemos una relación De trabajo y amistad Tan bonita Hay dos canciones De mi disco Donde cuento Con el apoyo De la Ayacucho De toda una orquesta Acompañándome Ese disco viene Con muchas cosas Ahí que espero les gusten Qué lujo Bueno Horacio Muchísimas gracias Por este rato Vale Gracias a ti A ustedes Yo creo que Hemos hablado tanto Del tema De infierno Que nos tenemos que ir Con este tema ¿No? Queridos productores Nailu Hernández Yad García Queremos escuchar infierno Me mandó un beso Eso significa que sí Gracias Horacio Por este ratico Muy osote Bueno Gracias Sábado en vivo La etiqueta que estamos Utilizando el día de hoy Vamos a una pausa Con este tema Infierno El mejor momento Cualquier cosa puede pasar